Con proyectos sustentables y en beneficio del sector agropecuario, el Tecnológico Nacional de México, Campus Zono Olmeca, desarrolla con los estudiantes la producción de biomasa vegetal con calidad nutricional, obtenida por la germinación de granos de maíz. El estudiante del noveno semestre de ingeniería en agronomía, Abram Pereira Peralta, explicó que actualmente se trabaja en el denominado forraje verde hidropónico. Es una técnica de producción de alimento para los diferentes animales domésticos, la cual es propicia para disminuir el impacto en las dificultades que enfrentan los cultivos y en su producción convencional. Destacó que este proceso puede ser aplicado en cereales, trigo, entre otras leguminosas. La producción de la biomasa y el valor y el valor y eficacia nutricional del forraje verde hidropónico de maíz a partir producido. Para empezar, ¿qué es el forraje verde hidropónico? El forraje verde hidropónico es el derivado de la terminación de las semillas, de maíz, de trigo, sorbo y de otros. ¿En qué se busca? ¿Cuál es el objetivo del trabajo en especial? El objetivo de este trabajo en especial es buscar una fertilización orgánica. Colocadas en charolas, estas absorben la energía solar. Una vez germinados, el forraje alcanza una altura promedio de 25 centímetros. Después, la cosecha obtenida es destinada a la alimentación animal. A través de su consumo diario se tiene que prevenir la alteración digestiva, la disminución de enfermedades, además de que se incrementa la fertilidad y la producción de leche. De a conocer que dentro del aprendizaje de la producción se encuentra el cultivo de plátano macho, intercalado con yuca, pepino y maíz, en el que se estudia su crecimiento, implementación de técnicas para la mejora de la producción, sumado a la plantación del coco en Anomalayo, entre otros proyectos. Raúl Espinosa, Camarógrafo, Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.